Partes que intervienen, en principio, no creen en la política como un uso de transformación social, sino como un uso de presión. Fijate que tratan de hacer confusiones políticas, ya sea por los cartoneros que dejan tiradas las revistas de Fontevecchia a propósito, como por las movidas de blog y de Facebook que hacen coordinadamente lineadas hacia eso. Por eso te digo, la liberación de Freddy Villaruel, para cubrir a Villaruel, Freddy de la agencia Walsh, y después Freddy Krueger, que es quemado porque no sé qué le había hecho a niños y demás, todos los juegos que hacen, ¿no? Son camas que vienen organizando desde hace 10.000 años, y son delitos. Pero los delitos que cometieron año tras año, concluyeron en asesinatos y suicidios que ellos niegan. O sea que sí, concretaron una planificación que se concreta en un delito real y concreto, digamos, valga la redundancia. Por otro lado, cuando ponen Bad Wave, vienen para la monada, vienen esta jugada, todo queda, están hablando de un sector político que se chorea. Lo que yo hago, y en base a hacerme esta enajenación de no tener condición partidaria según ellos, yo no pueda plantear derechos ni ejercerlos ni defenderlos. Incluso, si puedo enfrentar sectores ideológicamente, completamente opositores que nos han odiado siempre. Pregúntale a cualquier peronista, y vas a ver que uno de los principios del peronismo es la movilidad social ascendente. No es derribar al que la lucha laburando, sino generarle más bienestar, crear mayor posibilidad de inclusión social. Si vos mirás punto por punto cómo han intervenido desde el kirchnerismo y desde el frente del kirchnerismo, ¡Gracias! ¡Gracias!